Hola que tal, bienvenido a un nuevo episodio del Guapo Linux el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con Python propiamente así que primero que nada debes saber dos cosas muy importantes la primera de ellas es que Python es un lenguaje semi interpretado esto quiere decir que también podemos compilar su código sin embargo esto no lo vamos a utilizar y no es necesario no lo vamos a utilizar en un buen rato, pero es muy importante que lo sepas desde ahorita y la segunda es que podemos utilizar Python de dos maneras diferentes, desde la consola interactiva o intérprete interactivo que vamos a utilizar en unos segundos hasta desde archivos externos cuya extensión sea .py como haremos en el video siguiente, vamos a abrir una terminal entonces y vamos a teclear en ella Python, seguida de un enter, entonces voy a entrar a el intérprete interactivo si no lo lograste te voy a recomendar que veas el último video de esta serie donde explicamos paso a paso la instalación de Python ¿Qué puedo notar inmediatamente? primero que nada el prompt cambió pasó de ser el clásico y conocido de toda la vida a ser tres signos de mayor que mientras yo tenga este nuevo prompt voy a poder ejecutar código y recibir una respuesta de forma inmediata vamos a ver si esto es cierto, voy a realizar una operación aritmética tres más cinco, ocho, perfecto, funciona vamos a asignar variables, entonces a es igual a siete funciona aparentemente, vamos a ver si puedo operarla a más ocho, quince, perfecto entonces, ¿qué tanto puedo trabajar en la consola interactiva? realmente puedo escribir un programa completo y ejecutarlo instantáneamente pero yo uso más la consola interactiva para probar cachos de código por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto y quiero ver si ciertas líneas de código funcionan entonces vengo a la consola, hago las importaciones necesarias, si es que necesito hacerlas y ejecuto estas líneas si estas líneas corren aquí, entonces las incorporo a mi proyecto si no, entonces comienzo a pensar en otra solución y esto ahorra bastante tiempo si yo escribo también help, copyright, credits o license voy a tener acceso a esta información siempre que escriba una de estas cuatro palabras me va a pedir que las escriba ahora en forma de método si estás más familiarizado con la programación puedes darte cuenta que esto es una función o un método comúnmente van acompañadas de un paréntesis al final y bueno, aquí me muestra la información que acabo de solicitar voy a salir y bueno, ¿qué pasa ahora que ya quiero salirme de la consola? puedo presionar control C así como cuando interrumpo otros procesos sin embargo voy a obtener esta respuesta que dice keyword interrupt y aún no logré salir de el intérprete la manera correcta de hacerlo es escribir exit seguido de paréntesis y aquí estoy ya estoy fuera de la consola interactiva ya estoy en mi consola normal y bueno en el siguiente video vamos a escribir nuestro primer programa en forma en Python vamos a escribir el clásico hola mundo va a estar muy interesante así que te recomiendo que no te lo pierdas esto es todo por el momento yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta entonces gracias Gracias.